ok amigos un vídeo completa pero completamente diferente porque estoy de trabajo por acá por alemania pero voy a aprovechar para convertirle algo que creo que les va a crear un poco de conciencia y les va a mostrar una cara diferente de cómo hacemos las cosas miren amigos esto lo que les quiero mostrar cómo los espacios no utilizados acá no sé no se le corta la hierba no se corta el césped no se no se dejan en como aquí miren que lo estamos utilizando miren cómo lo tienen pero lo que no utilizan lo dejan así y esto es a través de europa se está viendo este movimiento yo estuve en dinamarca también grave parte cositas así pero miren plantas silvestres que se dejan y cuando pregunté a representantes acá de la organización de trabajo y gente del gobierno es que los insectos los polinizadores pueden manifestarse así aún cuando hay desarrollo urbano yo estoy en heidelberg alemania donde se está desarrollando muchísimos proyectos yo estoy aquí como parte escuchen el ruido esto es de la construcción ok yo estoy acá como parte de un proyecto que se está desarrollando cuál es la otra contraparte miren esto si observo que hay basura así que es importante que nosotros pues tomemos lo bueno y rechacemos lo malo creo que yo debe ser un poquito más responsable en el manejo de la basura porque he encontrado que hay residuos verdad por el otro lado de nuevo miren la vegetación como ya la dejan en las calles si esto fuera en eeuu o puerto rico la gente se quejaría con el gobierno de que está todo descuidado pero para demostrar que funciona miren por ahí se ven las abejitas por ahí hay polinizadores por ahí hay hasta unas berries salvajes que yo no sé si son comestibles o no pero pero se están desarrollando estas plantas aquí son plantas nativas silvestres aquí no hay ningún ningún tipo de flor que hayan colocado es que sencillamente estas plantas han crecido aquí y ahora le pregunto yo a mis amigos de alemania o que tienen descendencia alemania si esas berries que yo veo ahí son comestibles lo voy a tratar de averiguar pero posiblemente no se los voy a poder dejar en el vídeo porque de nuevo estoy en un break de trabajo miren esto amigos miren como es la calle o sea esto no es casualidad esto no es un accidente miren miren qué maravilla esto es una maravilla y de nuevo en los países nuestros vela ya en las américas posiblemente la mayoría de los sitios esto se consideraría un descuido cosa que definitivamente yo no creo que sea no es un descuido es cuidando miren esto es al revés cuido para la naturaleza miren estas abejitas qué belleza es una belleza perdonen todos estos movimientos pero es que de nuevo estoy en la calle estoy caminando esto no está hecho no está montado esto es la realidad es mientras camino lo que tengo alrededor ok acepto que claro que por ahí miren estos son unos tipos de rosas y he visto varios tipos de rosas posiblemente las plantan pero luego se olvidan de ellas y ellas crecen silvestres miren esto pero vuelvo a este tipo de berries porque son las que me causan una tentación increíble y una curiosidad estoy loco por tirarme una al cuerpo pero no me atrevo miren miren qué bonito miren todo natural verdaderamente me impresiona y me motiva a hacer algo similar así verdad a exhortar a la gente que lo hagan posiblemente nuestros gobiernos deben pensar en estas cosas ok porque de nuevo no quiero ser tan repetitivo pero tengo que hacerlo estoy prácticamente en una pequeña ciudad que se está desarrollando muchísimo pero ellos están siendo sumamente cuidadosos una de las cosas que hago aquí es que el gobierno nos puso una traba porque hay un terreno que queremos utilizar y hay una especie de lagartijo que está protegido y entonces nosotros estamos haciendo un proceso de remediación para poder crear ese balance con el entorno y lo que tenemos y esa es parte del trabajo mío acá buscar soluciones a ese tipo de problemas un detalle bien importante es que en este tipo de iniciativas es que la cuestión de los vehículos eléctricos y todo esto toma un papel importante yo tengo mis reparos verdad con algunas cosas que tienen que ver con estas tecnologías pero estando en lugares como estos entiendo que tiene su uso tiene su tipo de tener su beneficio pero si yo lo voy a cubrir en un vídeo separado en un canal que acabo de desarrollar carlos te explica donde hablo más de las cosas que tienen que ver con la ingeniería con la ciencia y otros temas que son lo que yo vivo el día a día y me apasionan también de nuevo y para cerrar y no extenderme muchísimo miren lo que les estaba comentando esto es plena calle miren alrededor de la calle cuéntame qué te ha parecido y si has visto esto en algún viaje que tú hayas estado en europa o si vives en europa lo estás viviendo porque es la naturaleza de donde estás si eres de también de algún lugar de latinoamérica sería interesante ver si en las ciudades donde donde viven este tipo de iniciativas también se está llevando a cabo son súper interesantes me parece que es interesante porque el desarrollo es difícil evitarlo pero se está tratando dentro de lo que se puede crear algún tipo de balance ok y ahí es donde yo entro de vuelta al mundo del trabajo y me tienen por acá por estos rincones del mundo definitivamente algo que necesitamos en nuestros países un poquito más miren nos vemos la próxima Música 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 Gracias por ver el video.